y qué pasa gente cómo están espero que estén de maravilla aquí gameplay saludándolos con otro nuevo videito para el canal en esta ocasión amigos aquí se enfocarme en todos aquellos que no tengan carros duplicados para vender ya que tenemos una gran oferta esta semana ya sólo falta que para mañana se termina esta oferta que ven en pantalla tenemos como el 25% de descuento en las tres clases de compras acá en seguro ser en esta ocasión amigos este este vídeo es de cómo llevar las tres cajas a la misma vez si compras cajas puede llevar las tres a la misma vez con el avengers y eso sí muy importante tener el avenger ok tener el avenger y muy importante también tener a taller de armas dentro del avenger ya ven que se puede comprar taller de armas como ven amigos yo yo he comprado tres cajas y me dejaron así las cajas como como separadas no ya ven que a veces les dan así como carros para llevarlas a veces se las dan así sueltas y aquí amigos ya tenía una yo dentro del avenger ya que la había subido antes de que empezara a grabar y aquí vamos a ver en el mapa y van a notar que cuando entre la primera caja o la segunda van a notar que les va a marcar que la caja está hasta la chingada pero es pura casaca son puras mentiras que está hasta ya cogemos la segunda amigos y vamos a meternos en el avenger y a continuación amigos como les decía tenemos que tener a taller de armas dentro y vamos a presionar como ven ahí tengo la primera caja que he metido ya como hacemos para soltarla es bien fácil amigos vamos a presionar acercarnos al taller de armas presionar a flecha derecha aquí aunque no les marque presionan flecha derecha como ven el monito ha soltado la caja que hacemos a continuación simplemente salimos del taller como ven ahí la he cagado he movido el monito para que recogiera la caja como ven amigos ahí me metió otra vez al taller y la ha soltado el monito simplemente eso vamos a hacer hasta que tu monito bote la caja te vas a salir del taller de armas y listo salimos de la venger a continuación amigos vamos a tomar la tercer caja aquí ya no tiene sentido meternos otra vez al taller de armas ya que podemos llevar la caja nosotros no aquí la llevamos a como ven hay un marca que están hasta las chingadas las cajas pero es pura mentira aquí a continuación amigos muy importante esto que les voy a decir aquí muy importante de manejar el avenger muy pero muy con cuidado ya que si chocas con el avenger o el avenger prácticamente se destruye vas a perder las tres caras por completo ok así que mucho cuidado la vamos a llevar para nuestro almacén de cajas y ya les digo muy pero muy importante no romper el avenger en aquí ya casi por poquito rompía la avenger ya que no tenía mucho espacio para parquearme aquí ya es muy sencillo amigos vamos a entrar las cajas una por una vamos a entrar la primera y así sucesivamente entramos la segunda y la tercera así de facilísimo amigos este truco ha estado funcionando desde hace mucho tiempo atrás pero todos aquellos que están con aquella duda de que si funcionaba o no pues ahorita se lo estoy comprobando yo en este vídeo aquí yo me monto a la cabina luego me voy presionó flechita derecha para que el monito se vaya para la parte de atrás de la avenger aquí simplemente vamos a coger la segunda y la llevamos para para el almacén de cajas y así me hubo sucesivamente cogemos la tercera y lista amigos no he subido no he subido vídeos a duplicar autos trucos de duplicar autos ya que no tengo la vmx para los que no saben que es la vmx es la bicicleta esa como para hacer la croacia y todo eso este rollo no tengo esa bicicleta dentro de las instalaciones por ese motivo es que no puedo hacer ningún truco de aplicar pero a lo más solo que mañana se supuestamente mañana entra el nuevo dlc y vamos a empezar a hacer nuevos trucos de aplicar autos así que para todos aquellos que no tengan feria y y quieren hacer feria fácil pues esté la mejor forma gastamos aproximadamente 12 mil ahorita por las tres casas ya que está en oferta como les decía para recuperar esos 13 mil que hice a continuación voy a ganar 21 mil en tres minutos así de fácil con las misiones de seguro ser vamos a iniciar una trabajo vip y vamos a iniciar la que dice cazatalentos si eres de aquellos que que tiene el búzard va a ser mucho más fácil hacerlo con el búzard ya que como ven en el vídeo yo estoy haciendo la misión con el búzard es mega facilísimo se puede decir en tres minutos estoy ganando 21 mil aproximadamente si se dan cuenta a la en la parte derecha a un costado hacia abajito la esquina dice cuántos minutos le hago a la misión me dieron 15 minutos para hacerla y como tres minutos le hago para destruir a para matar a los creo que son cuatro cuatro objetivos que hay que matar así amigos que es muy fácil de recuperar el dinero que puedes impartir en las cajas son como le decía son como 12 mil ahorita en las tres cajas como si se dan cuenta amigos en términos de tres minutos agarré 21 mil en en estas en estos trabajos de seguro ser y a continuación nos vamos a comprar las otras tres cajas y así sucesivamente compramos hacemos misión compramos hacemos misión llenamos nuestro almacén y listo así amigos que si les ha gustado ya saben ya que hacer y yo los veo un próximo y mejor no prefirmo mejor se revienen nos fuimos chau